Si me gusta la Play en el ordenador, siempre hago en mi simulador esto, entonces me molaría hacerlo hoy en el circuito, ¿sabes? No tengas miedo ¿vale? Espectacular, es un campeón, ganamos que era lo importante, confíe mucho en él Muy, muy rápido, es una nueva experiencia, muy bonita Me ha adelantado a Fede, pobre no podía seguirme Nada, yo hay que me adelantar, si soy una bestia, creo que después del fútbol me voy a dedicar a esto ¡Ay, Mariano! ¡Adiós!